Pide un aplauso para Virginia Gallardo Se aplaude hasta ella misma A ver, te quiero ver A ver, mirá que pasa en este ¡Qué dupla! ¡Ay! ¡Qué pierda! ¡11 años! ¿Estás lastimada, por eso? ¡Estoy lastimadita! A ver, haces un plano No se pierde nada Los cremos, por favor Por América Crema, crema, por favor La otra noche, los animales No, no, un beso grande a Flavio Mendoza Porque hago acrobacia en su escuela Y bueno, esto es parte del trabajo del cuerpo Sí, exactamente ¿Te pasó cómo? Contame Con tela, con tela Bueno, es... ¿Acrobacia en tela? Sí Estoy iniciando igual, ojo Justamente estas cosas pasan por no saber Es muy difícil Muy, así que... Pero tenés unas piernas espectaculares Sí, la verdad que sí No, chicos, porque la verdad No, si se le empieza a deteriorar No, nosotros estuvimos con las baños en un desfile Había cada modelo Ay, chicas flaquitas Con una celulita y que nos llamamos Y muchas que... No, no, y muchas no vienen aquí Disculpame, Tauro No es así Las pombos estaban perfectas Yo no lo hice por las pombos Las pombos, sí Yo no dije nada de las pombos ¿Qué pasó con las pombos? Contame No, no pasó nada De verdad Fue una morada que salió del programa Y lo cuento ahora Porque de verdad Mi gracia nunca creímos Que iba a tener la dimensión que tuvo Más ustedes también en este programa Que lo de todo el mundo Pero Arrancón animales sueltos Fueron de invitadas Perdón, ¿lo querés ver? No lo contés Lo vemos Bueno Qué feo lo que dice Me parece Es un comentario De un compañero Vos decías que no estabas sin copas Están todos fenómenos Yo escucho otra cosa Pero fue real, de verdad Eso no es un comentario De un compañero Se puso a las mujeres Desde el programa en contra Sí, totalmente Porque aparte se pone del lado De unas extrañas A una compañera de trabajo Disculpame De la pantera se puso Claro Los volvieron locos Porque llegaron las dos chicas Con esos cuerpos Y lo hicieron en el piso Te bancás la pregunta Que te hago después del corte Con ese rostro Y nos vamos al corte Dale Muy bien Estamos acá Con Pintiña Gallardo Es la cara De verdad me habían caído Me habían caído muy bien Ese día la habían matado En el piso Me acuerdo No sé quién estaba ¿Vos estabas ese día o no? Yo fui el viernes Bueno Y la habían matado Hay que sentarse ahí Con los muchachos Y yo inclusive me senté Y le dije De esta forma Hay que ver si realmente Mira, lo usaron Para asaltar a la popular Lo usaron Pero no son agresivas En el sentido de que Hablan peste de Cristian Bueno, por eso Uno respeta Todos hemos venido De algún lugar Y todos hemos hecho cosas Por un escándalo Claro Hasta ese lugar está perfecto Ahora Que no se metan con mi pareja Porque no, ahí ya no Hasta todo tiene un límite Ya no te gusta Ya no me gusta Hasta ahora sí Entonces me das la razón A mí y a Pantino Te quiero decir De qué No, no, bueno De verdad Que si no hubiera pasado La charla previa A lo que haya salido en vivo Por supuesto En el aire le decías Por supuesto Ahí sí me iban a encontrar Y capaz Quien sabe Sacan lo peor de mí Pero bueno De verdad lo tomé con humor Porque sabía la verdad Porque sabía también Había tenido la palabra De mi novio Sin querer Un día antes Entonces como que todo se dio Para jugar Coco se prendió Sirvió para el show Un rato y nada más Pero bueno Por eso nada más Que estaba tan tranquila Bueno, contame ¿Cómo está Entre tu pareja con Guillermo? Ir ahí en Animales Sueltos Por favor Cuando quieran Seguramente los vamos a tener A todos invitados Así que Muchísimas gracias a ustedes Bueno, viste